bienvenidos a un nuevo vídeo estoy haciendo este vídeo súper rápido para informarles que desde la última actualización de ios 13.5 estamos teniendo un error en el app store con diferentes aplicaciones y este error consiste en que al momento que usted abre la aplicación después de su actualización la aplicación les va a lanzar un mensaje como que esa aplicación necesitan comprarla en el app store y son aplicaciones que lógicamente descargamos desde el app store ahora cuál es la solución voy a mostrarles por ejemplo que las dojo es una aplicación que yo utilizo para todo este tema de los niños la escuela tengo las actualizaciones y aquí tengo class dojo que la actualicé recientemente cuando yo intento entrar a esa aplicación miren lo que pasa me saca de la aplicación y me lanza este error y me imagino que a muchos de ustedes les está pasando con diferentes aplicaciones que tengan instaladas cuál es la solución que hay hasta el momento pues eliminar esta aplicación vamos a eliminarla y ahora lo que haríamos es volverla a instalar vamos a esperar a que termine de descargarse y esa es la solución que hay hasta el momento está terminando la descarga y ya la podemos usar esto les va a estar pasando con algunas aplicaciones no todas porque por ejemplo amazon la actualice recientemente ahora yo voy a ir a amazon vamos a abrirla y no tenemos ningún problema así que no es con todas es con algunas si estás teniendo este problema ya sabes la solución es eliminar la aplicación y volverla a instalar así que bueno este vídeo espero que les haya gustado y que les ayude mucho a salir de este problema si ha sido así ya saben la forma de mostrarlo es apoyándome con un gran me gusta como siempre y les invito a que se suscriban para que estén pendientes de los próximos vídeos que estaré subiendo aquí en el canal esto es solo smart tech nos vemos en un próximo vídeo